La Central Deportiva Yo creo que el equipo hizo un buen trabajo Yo creo que lo tuvimos controlado Dentro de la paridad que hay en el partido Prácticamente en todo el partido El equipo quizás en el primer tiempo Estuvimos un poquito imprecisos Después de gol De ellos que nosotros tuvimos en otras ocasiones Y no pudimos convertir Después de gol nos pusimos un poquito ansiosos Estuvimos un poquito imprecisos Pero el equipo siempre intentando Generar juegos por banda Por dentro De córner, no sé cuántos córner se tiraron Cuántos centros pusimos dentro del área Tuvimos posesión Y bueno, fue la dinámica Todavía mejor en el segundo tiempo Yo creo que agarramos mucho más El mando del partido El equipo se volcó arriba Hizo todo lo posible Lo que comentaba anteriormente Insistiendo con el juego Por todos lados prácticamente Porque era por fuera Por dentro Las espaldas Falta lateral De córner Y bueno Encontramos un gol Pero al final No pudimos dar vuelta al marcador Que ellos en definitiva En un rebote Y en otra jugada puntual Del segundo tiempo Con una buena acción individual Se termina llevando la victoria Gustavo Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches Lo acabas de decir En lo que fue este partido En lo que se ve En el compromiso por Copa Sudamericana ¿Cómo tratás de miramar Esta situación Donde buscaron por todos lados Si bien no le iba a servir de mucho Pero merecieron mínimamente El empate Y también Ese sabor Que les debe quedar De injusticia De bronca Con el penal tan claro No sancionado a Corbalán En el primer tiempo Sí, vuelvo con el último Este Bueno Es una jugada Que es raro Que no haya sido revisada Este La herramienta Los árbitros la tienen Este Yo creo que es una buena herramienta Pero Este Hay que utilizarla Bueno Yo siempre Debo defender a los árbitros Porque tienen Una función Este Muy difícil Pero bueno Nosotros venimos sufriendo bastante ¿No? Venimos sufriendo bastante Ya hace varios partidos Que Con lo que no Con lo que no Con lo que no Pasan cosas Pero bueno Este Yo estoy seguro Que a la larga Por decirlo de alguna manera Se van a empezar a equivocar A favor nuestro Así que No tengo Más nada Para decir En ese aspecto Arbitral Porque le tenemos Mucho respeto Y Y también sabemos El trabajo Difícil que Que ellos tienen En cada partido A pesar del Del resultado Que obviamente No nos gusta a nadie Es el aspecto Que queremos Tener unión Este es el aspecto Que Que tenemos Del equipo De Spino Que hoy No solo Con ganas Con decisión De momentos Alversos De los partidos Que venimos Momentos Alversos De que Estás en un vuelco En un rebote Que no Este Un poquito Inesperado Confusas Este El equipo Fue No De que No También Nuestro público Nuestro público Nuestra gente Este Nos ayudó Un montón La gente Empujó Impresionante Este Prácticamente En el segundo tiempo En el segundo tiempo En la defensa Lo Lo tuvimos Corralado Bajo del arco Bueno Ellos Este Trabajaron Permanentemente Defensivamente Y obviamente Que Que son un equipo Peligroso No dejan ser un equipo Peligroso En cualquier Contraataque En cualquier Situación Que puedan Este Enganchar En cualquier Transición Cualquier contra Hay que estar Muy atento Pero En todo el momento El espíritu Y Y el juego Y Y la intención De De buscar El El resultado Y darlo vuelta Este Fue la unión Y Y es el espíritu Que queremos Pues En las noches El equipo Fue Protagonista Prácticamente Tres cuartos De torneo Y lamentablemente Desde los resultados Comenzó A bajar Y Bueno Los números Hablan de 0 de 12 ¿Le buscaste Alguna explicación Ahora En caliente ¿Qué Te puede decir Con respecto A este último Tramo De Unión Del equipo Sobre todo Los resultados ¿No? Sí Somos realistas Y somos muy críticos Con nosotros mismos De que sobre todo Yo El de Racing No Porque el de Racing Este Fue un partido Parejo Y Se perdió Pero Este Yo creo Que merecimos Algo más San Lorenzo Y sobre todo Gimnasia Este El equipo No No nos encontramos No nos encontramos Fueron partidos malos Fueron partidos También que nosotros Ya en el análisis Anterior De cómo venía el calendario Y sobre todo En los horarios Sabíamos que era partido De mucho riesgo El de Newell El de San Lorenzo Y el de Gimnasia Nosotros ya sabíamos Que teníamos Muchísimo riesgo Por los horarios De los partidos Este Somos Somos un equipo Que estamos entre competiciones Ahora el mismo En dos Y con los frances Este Juntaba tres días Y ponemos Tía a las dos O a las cuatro De la tarde No es lo mismo Como de noche El equipo Se le da Otra dinámica Otra frescura Es importante La fiesta Este De el partido Para que Los cubanistas Terminen de recuperar De la mejor manera Pero bueno Más allá de esto No son discursos Ni mucho menos Simplemente Estoy comentando Que en el análisis Nuestro Sabíamos que teníamos Partidos de riesgo Y justamente Con partidos Que nosotros No nos encontramos A no ser el de Newell Considera Gustavo También que la falta De gol por ahí En trece partidos Diez goles Apenas Fue muy generante Para que Coñón No puede avanzar Teniendo en cuenta Que hubo partidos cerrados Coñón no pudo abrir Y se complicó bastante Andorenzo El caso también Que ocurrió Con que nace a la plata Y demás Sí Bueno Este Fueron partidos malos Fueron partidos Que no nos encontramos Este Yo soy el máximo responsable Y no se dieron Las cosas En esos partidos Nosotros estamos Lo debo repetir Somos muy exigentes Con nosotros mismos Estamos entre torneos Bueno Ahora uno va a quedar Por el camino De momento Aunque siempre Los puntos son importantes Para el torneo Que viene Pero la Unión En definitiva Estamos siendo Un equipo Competitivo Para estar En puestos De privilegio Y bueno Prácticamente Hasta el final De la última fecha El equipo Está siendo competitivo Y ahora tenemos La copa Que también El equipo Está siendo competitivo Con posibilidad De De competir Y con expectativas Ojalá De poder Estar en el grupo De la sudamericana Algo hace que las cosas No se dan Pero Pero el equipo Yo creo que está Ahí va a demostrar Que el equipo Se levanta Los gaspean Y se levanta Y insiste El equipo Lucha hasta el final Y bueno Yo creo que eso Es un poco Lo que pasó Y no es el equipo Que está dejando Todo hasta el final Por intentar Tener una posibilidad De meterse Entre los cuatro Octavos Buenas noches Julián Brachero Para Aire de Santa Fe Lo primero que quiero consultar Es ¿Por qué pusiste Lo mejor en cancha O en frente A defensa y justicia Y bajando la consulta Tendiendo en cuenta El partido El jueves No puedo Por eso Tendiendo en cuenta De esto que decías Del poco El caso Y los pocos días Que hay Bueno Teníamos Todavía La posibilidad De meterme A ver Digamos La victoria Bueno Dependiendo Del resultado De Argentina A ver Más tarde El teniente Es posibilidad De que Aparecer En una oportunidad Bastante Va a ser De que no dependíamos Ver a su grupo Bueno Cuando estoy Tendiendo en mente Este La idea Es luchar Hasta el final Mientras que tenga Las funciones En el campeonato Que Que Tendiendo en Tendiendo en El campeonato Tendiendo en mente El resultado No fue El equipo Se ha visto En cancha Y se ha reflejado Notoriamente Después Después Ya veremos Partido 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 Vamos Hablando Hablando Con los futbolistas Se aparece Algún golpe Alguna fatiga Grande Intentamos Recuperar Lo máximo posible En definitiva Esta Hora De tantos Partidos Este Que Tampoco Somos un equipo Con tanta experiencia De jugar Miércoles Domingo Miércoles Pero Al final Vas agarrando Esa experiencia Que nos viene Muy bien Y bueno Dentro Del análisis De lo que Vamos Hablando Con los futbolistas Ya queremos A ver Las posibilidades Que tenemos En el mejor En el equipo Posible Para Para el próximo partido En lo que resta De este semestre Para el objetivo Principal Pensás Que es La clasificación A la siguiente fase De la copa O también Ustedes En lo interno Tienen por ahí Objetivos O mejor dicho Objetivos personales Con los futbolistas No Primero Que nada No 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 y sería importante conseguir esa punta de café Bueno, quería preguntarte qué le pasó a este unión, o qué crees vos que le faltó para parecerse a ese, de las primeras fechas o bueno, en estos últimos cuatro partidos no se le dio el resultado. Ah, primero que nada los chicos están dejando todo más allá de algún tropiezo de que no han dejado algún, quizás en algún partido, en el camino de de campeonato de no tener quizás buenos partidos normal dentro del torneo pero el equipo siempre, como hoy a pesar de no tener un buen resultado se vuelve a levantar también es verdad que venimos con un error de competición nunca hemos tenido algunos problemas de lesiones importantes que nunca pudimos eh tener un un once ideal por decirlo de alguna manera en cancha nunca lo pudimos repetir y muchas veces también tuvimos que acomodar a futbolistas un poco algunos fuera de puesto este porque por porque se nos presentaban situaciones que que teníamos que resolver por la cantidad de partidos que teníamos pero bueno eh en la cuestión es jugar tres torneos a la vez en muchas partidas estas cosas a veces pasan a nosotros nos ha pasado pero el equipo este hasta el treno final del torneo siempre este hizo una buena una muy buena cantidad de puntos que bueno lamentablemente en el final no no la pudimos mantener la central deportiva